Julián Quiñones se proclamó campeón de la apertura 2023 en su primer torneo con América y decidió inmortalizar este nuevo campeonato al tatuarse en la piel, recordando también sus títulos con Atlas y Tigres. En sus redes sociales, Quiñones presumió la obra que ahora lleva en una de sus piernas, destacando un pequeño guiño que ha ilusionado a los aficionados azulcremas, pues Julián dejó un espacio para una nueva estrella como jugador de la América, apuntando al bicampeonato. La pieza resalta por las estrellas logradas con Tigres y el otro par obtenidas con Atlas, todas ellas agrupadas en filas dos filas de dos, una hilera para cada club, dejando un tercer escalón al Club América, donde reservó un espacio para que un nuevo campeonato con los cremas dejara su tatuaje totalmente simétrico. Además de este tatuaje en honor a su palmarés en la Liga MX, Quiñones también se rayó un emotivo detalle alusivo al nacimiento de su hija, llevando las huellas de recién nacida de la bebé en uno de sus brazos.